Quería presentaros a unas personas muy importantes para Diario Balear. Él es un colaborador, tiene tan solo 18 años, bueno, maldito que esta noche ha dado que cumple y cumple, ¿verdad? Si lo que vivimos en casa, es el presidente con solo 18 años de Sociedad Cívica Balear. Demos un fuerte aplauso para... ¡Golme Bernal! Queridos amigos, representantes políticos nominados, muchas gracias por vuestra asistencia hoy en esta primera entrega de premios al Balear del año que organizamos Sociedad Cívica Balear y el Diario Balear. Como todos ustedes saben, Sociedad Cívica Balear es una asociación apartivista que nace a raíz de las manifestaciones del 7 y 12 de octubre que se celebraron el año pasado a Palma de Mallorca a favor de la Unidad de España y en acollo a las fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban desplazados en Cataluña para impedir que ese gobierno de la Generalitat ya cesado rompiera los pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra democracia y nuestro estado de defensa. Defendemos, como no puede ser de otro modo, la Unidad de España y el espíritu de la Constitución del 78. Esa Constitución por la que tanto lucharon nuestros abuelos y mis abuelos, la que nos trajo la democracia y la que nos permite, entre otras cosas, que una persona, sea de la ideología que sea, se suba a este atril y exprese sus opiniones con total libertad y con el derecho al respecto. Una Constitución que últimamente está siendo cuestionada incluso por los partidos políticos que se hacen llamar constitucionalistas, pero que logran el poder con el apoyo de los que vienen con Pérez Paca y de los que en su día mataron porque mataron nuestra democracia. El Partido Separatista después de Mallorca se marcó como objetivo a cumplir de cara a 2030 la celebración de un referéndum ilegal de autodeterminación en las Islas Baleares. El exconseller justicia de la Generalitat de Cataluña, Germán Bordeaux, declaró que, ni más ni menos, los Baleares que hubo desligido cuando la República de Cataluña siga efectiva podrán comprar cada dos de una nacionalidad. Ya nos han declarado una nacionalidad catalana. Y por último, esto ya es lo más, la vicepresidenta del Consejo de Menorca, tras el avagón eléctrico que sufrió en la mitad de la isla, declaró, vía Twitter, sentirse muy afectada por no poderse levantar esta mañana escuchando Cataluña Bordeaux. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir todos estos atentados contra nuestra identidad? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que se mueren nuestros presos y que se mueren nuestra lengua y cultura balear? Sociedad cívica balear no se ha de cuenta de decir, alto y claro, que somos maiongines, que somos baleares, que somos españoles, que no somos países catalanes. Son muchos también los pobres, algunos aquí presentes, que nos hacen llegar a escalofriantes noticias de sus institutos. El adoctrinamiento ideológico es una triste realidad en baleares. El último caso lo vimos, no muy lejos de aquí, en este principio, en el Instituto IES-Marrachí, en el cual una profesora se dedicó a repartir lazos marinos a los alumnos en apoyo a los políticos presos catalanes, que no presos políticos. Dichos alumnos al día siguiente, con gran valentía, llevaron una bandera de España a clase, la cual fue requisada sin motivo alguno. Además, cabe destacar que fueron más de 15 los padres que pusieron una denuncia al centro por la actitud de la pobreza. Los baleares estamos perdiendo el miedo. Es hora de decir, con la cabeza bien aberta, que los alumnos tenemos el derecho a la política y sin imposiciones. ¡Gracias! 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 Ja no tengo ni una mala sustancia disappointing la intención de todo el Programa viennent en la secundaria del fond love de la antico J CJ de terrible Psycho, Europa de совершión dicha de irgendwie y en mi consola La sociedad civil no puede permitir que el nacionalismo avance de un centímetro más. Por eso, a partir de ahora, la sociedad civil y la sociedad civil y la sociedad civil van a defender la humanidad de España y la constitución del 78, la nuestra lengua, la nuestra cultura y la nuestra identidad baleana que nunca nos abrimos a la presa. Gracias. 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 Gracias.